Estamos en nuestra entrevista de la semana aquí en Panorama Informativo junto a Yacelyne Bujes. Ella es la encargada de la Oficina de Interculturalidad de nuestra Municipalidad de Vicuña, quienes tienen diversas tareas, las cuales vamos a conocer en esta conversación y principalmente lo que tiene que ver con esta consulta indígena que ha sido contingencia nacional en los últimos días. ¿Cómo estás, Yacelyne? Bienvenido a Panorama Informativo. Muchas gracias. Sí, bien. Bueno, como tú bien dices, la consulta indígena está en un momento álgido en este momento. Parte en mayo en la región de Coquimbo, pero a nivel Chile también entre mayo y junio se ha desarrollado. Tuve la oportunidad de participar en conjunto de representantes de la Asamblea de Pueblos Originarios, que es la organización que de alguna manera se ha consolidado desde que nace esta oficina a propósito de que se juntan mucha gente de distintos pueblos que habitan acá en la comuna. Bueno, algunos representantes y algunas representantes asistimos ese día. Nos apoyó el municipio con una movilización. Fue en Serena Suite, en el hotel, y llegaron, la verdad es que hubo muchísima representatividad a nivel de provincia. Hubieron 115 personas asistentes que yo, en mi experiencia con pueblos originarios acá en la región, puedo decir que es una significante presencia de los distintos pueblos, por supuesto. Habían pueblos desde Mapuche, Diaguita, por supuesto, Aymara y también Coya y Rapanui incluso. Entonces fue muy interesante porque también la propuesta de los pueblos es un rechazo ante esta consulta, porque la consulta realmente está mal hecho el término, porque no es una consulta previa, que es lo que debiese suceder a partir de las instituciones, que es lo que se hace cuando se quiere instalar algún proyecto nuevo, ¿cierto?, en donde se impacta a los pueblos, se tiene que consultar previamente acerca de cómo se quiere hacer esta adecuación, ¿cierto?, tal proyecto sea privado estatal. En este caso, esta consulta ya venía predeterminada, o sea, ya estaba trabajada en una oficina cerrada, ¿cierto?, con personas quizás especialistas, no lo sabemos la verdad, nadie ha tenido esa información y ese era el primer rechazo que presentaban los pueblos originarios ante esta propuesta gubernamental, porque venían determinadas 11 medidas y las 11 medidas principalmente están dirigidas a individualizar la propiedad de tierras ancestrales, que finalmente esto afecta principalmente a las tierras de lo que conocemos como la Araucanía, en donde las tierras son principalmente comunitarias. Esto en vista, por supuesto, que hay mucho interés empresarial en estas tierras. Entonces, bueno, los pueblos, la verdad es que es un hecho histórico, porque los pueblos a nivel país se han unido en esta idea de rechazo ante esta consulta, muy pocos han estado adheridos, digamos, a la idea del gobierno de individualizar. Entonces, bueno, lo que sucedió en la provincia de Elquiz fue justamente eso, rechazar categóricamente estas 11 medidas y generar, digamos, una nueva coerción de los pueblos desde la autonomía y poder autoconvocarse en una siguiente reunión que fue hecha el pasado 15 de junio. Perfecto. ¿Ya salieron? ¿Hubo representantes de nuestra comuna de Vicuña, del Valle de Elqui, dentro de lo que fue esta participación? Sí. Bien significante, distintos pueblos, pueblo mapuche, pueblo de Eguita y pueblo colla principalmente. La verdad es que fue bien bonita la llegada de la gente de Vicuña porque fueron los que más llegaron abanderados con su simbología y fue bien bonita la llegada y, como te digo, todos se unieron en esta idea, ¿cierto?, desde la diplomacia también, desde su convencimiento de sus nuevas propuestas, ¿cierto?, hacia estas malas propuestas, ¿cierto?, desde el gobierno. Así que fue bien bonita la presencia de Vicuña, bien significante. También se tomaron el espacio para hablar porque hubo representatividad, ¿cierto?, voceros. Entonces, esa vocería también, afortunadamente, la tomó Vicuña. Perfecto. Qué bien. Ya sería bueno, dentro de lo que hace la unidad que tú encabezas, también hay un trabajo con los migrantes. Sí. Pueblo originario, migrante y, bueno, con ellos también se ha venido desarrollando un trabajo sostenido. De hecho, el SAO, entiendo, tiene una convocatoria. Sí, una actividad bien importante y que la tenemos pendiente desde el año pasado. La estamos solicitando en vista de que hubo una charla de derechos laborales en la ciudad de Coquimbo, donde acudieron muchas personas. De hecho, fue un representante de Colombia de acá, de la comuna. Bueno, comentarte desde un principio que la oficina, en primer lugar, desde el 2016, era solo destinada a pueblos originarios, pero desde el año pasado se abre este espacio para usuarios migrantes en vista de que han llegado muchas personas del extranjero, sobre todo, a trabajar acá al Valle del Elqui. Entonces, ahí pasa de ser oficina de pueblo originario a oficina de interculturalidad, en donde se toma ambos ámbitos. Bueno, y esta charla, como te comentaba, va a ser realizada este sábado 22, a las 4 de la tarde, en la sala de microcine, en la Casa de la Cultura. Es una deuda que tenemos del año pasado, no porque a nosotros se nos antoja hacer esta charla, sino porque las personas, principalmente de las comunidades bolivianas, peruanas, venezolanas y haitianas, han solicitado que se les entregue información sobre las herramientas legales que pueden defender y un poco empoderarlos ante ciertas irregularidades que se presentan, principalmente en el trabajo agrícola. Así que esperamos que la gente, ojalá, pueda asistir y se puedan, digamos, pasar la voz. Si bien esta charla es dirigida a personas extranjeras, también a personas nacionales, por supuesto, que puedan tener dudas al respecto. Perfecto. Esto es el día sábado, entonces, a partir de las 4 de la tarde, en la sala de microcine. Sí, vienen de la dirección del trabajo. Así que es súper importante porque son quienes manejan el tema de todas maneras, son quienes reciben las denuncias cuando hay irregularidades, pueden darnos muchas señales al respecto del tema de cotizaciones, de las herramientas legales, del fuero maternal también, que es algo muy importante también manejar el conocimiento de las mujeres. Y eso, generalmente se va a dar una información bien concreta. Y excelente, agradecemos tus minutos aquí en panoramas informativos, bastante, obviamente, auspicioso lo que ustedes realizan, tanto con los pueblos originarios como con los migrantes que están en nuestra comuna de Vicuña. Solo recordar con respecto a la consulta, ¿cuáles son los pasos a seguir ahora? ¿Se van a autoconvocar? ¿Qué fechas son claves para ello? Bueno, mira, lo que se decidió, por lo menos en la provincia del Elqui, fue justamente el rechazo rotundo de esta consulta. Por lo tanto, no se va a asistir a las siguientes reuniones. Entiendo que a nivel país también se realiza el mismo rechazo, sin embargo, bueno, se está visualizando de parte del gobierno que fue una consulta errada. Por lo tanto, creo que se va a volver a hacer el proceso. La verdad no tengo claridad al respecto, pero sé que el rechazo es rotundo. Y que por lo tanto, por lo menos acá en la provincia del Elqui, por lo menos acá en la Asamblea de Pueblos Originarios, no se asista a ninguna reunión próxima desde el gobierno. Perfecto. Muchas gracias, Yaceline, por estos minutos, como lo decía anteriormente, Yaceline Buje Moreno, ella es la encargada de la Oficina de Interculturalidad de nuestra Municipalidad de Vicuña, antropóloga también, ¿verdad? Sí. Y que está trabajando directamente con los pueblos originarios y con los migrantes de nuestro Valle de Elqui. Muchas gracias, Yaceline. Gracias, Cristian. Yaceline Buje Moreno